...una variedad musical y se titula Que Siga el Corzo Ahora yo quiero escuchar, digo El taller municipal de tango Ahí está Ah, pará, se me había dormido la hinchada Pará, dígame vuelta El taller municipal de tango Ahí está Con esos aplausos suben todos ellos En la década de 40 se recupera En gran medida El interés del público ¿Por qué, mamá? En la década de 40 se recupera En gran medida El interés del público en general Por el tango Tanto en los discos como las actuaciones en vivo Los bailes masivos El diario El Mundo de aquella época Eran dos páginas que salían Con todos los bailes que se anuchaban En donde habían orquestas En un mes 16 Por ejemplo, bailes Más actuaciones en la confitería Más grabaciones Cada confitería tenía su elenco de orquesta La calle Corrente estaba llena de confiterías ¿No? Conocidas Y el público Ahí va a poder sentar en un café Y de 21 a 30 A una de la mañana Una orquesta ya Profesionales De hombres, por supuesto ¿No? Acércate, muchachos Colombina cascabelera y feliz Que me traes en alas de tu risa El recuerdo de otra risa Y el fulgor de aquellos ojos queridos Que se asomaron a mi vida Detrás de un antifaz como el buzo Esa colombina Puso en sus hogueras Humo de la hoguera De su corazón Y aquella marquesa De la risa loca Se pintó la boca Por besar a un color Cruza del palco hasta el coche La serpentina Nerviosa y fina Como un pintoresco broche Sobre la noche Del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas A la mascarita Que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita de tu apar No pincas tu mala voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corso Van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame cómo sos Detrás de tu desvío Todo el año es carnaval Con sonora burla Suena la corneta De una pistireta Oh, dama de organdí Mientras risa y burla Linda maragata Jura que la mata La pasión por mí Bajo los chucos cárceles Pasan los fieles Del dios oculto Y le va prendiendo al mundo Sus cacabeles Del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas Alegre mascarita Que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita de tu apar No, no fijas mal La voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corso Van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame cómo sos Detrás de tu desvío Todo el año Es que aburnavá Una pista en el medio En la silla Y después había Jucos Sentadas ahí Espera a ver Que viniera El hombre Sacar la vaina La vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!